¡Suscríbete al canal! La película es el laberinto del fauno, aquí hice una calva que va hasta la parte baja de la nariz y metí algunos algodones para que no se hiciera la curvatura precisamente de mi nariz ya que es una nariz pues algo fina y después empecé a cubrir todo con un color muy muy claro, aquí debí haber pintado mis ojos antes de ponérmelo en negro pero bueno, con aquello de que empecé a meter algodón en el puente de la nariz y las aletas de la nariz. Pues me olvidé y bueno pues también en esta parte de la boca vamos a poner un poco de negro, les recuerdo que estoy utilizando las aquacolores de la línea de XJ, las Face and Body by Dandy Show. Aquí estoy marcando algunos pliegues que tiene este personaje, como si la carne estuviese cayendo. Como pueden ver lo hice con un tono un poco moradoso, puedes guiarte de un dibujo, de una parte de la película y puedes ponerle tu imaginación. Aquí estoy marcando como pliegues que también quiero que se vean en la piel, primero con este color como morado, después tomé una sombrita de la marca Julia Sánchez que es así como tintosa, moradosa y empecé a difuminar esas rayas. Vamos a ir dando diferentes tonalidades hasta lograr lo que queremos. Recuerden que ante cámara cambia el maquillaje de modo que siempre que lo hago, yo en mi caso, estoy viéndome hacia la cámara, como está presentándose ante las luces. Independientemente del espejo donde me veo, estoy volteando constantemente a cámara para estar viendo lo que estamos reflejando. Aquí también metí un color un poco más oscuro café en todo el contorno, así vas dando profundidad, esto va en todo lo que es la parte de los pliegues, ese tono café y después también a difuminarlo. Donde están las curvaturas si se fijan, ahí pongo un poco más de color para dar la ilusión de que hace una sombra y a difuminarlo. Todo esto en varias de las líneas, incluyendo las de la cara, porque desde la parte de la boca sale todo esto. Ahora estoy poniendo un color como piel para medio rellenar ahí y darle ilusión de que está un poco rosado o lastimada un poquillo la piel. Más adelante se va a notar un poquito más, porque aquí posiblemente no lo noten. Ahí está, se notan un poco más. Estoy dando un poco de tonos claros, ahorita van a verlo. Estoy metiendo un poco de tonos claros porque quiero dar varios tonos a esa piel que cae. Aquí estaba oscureciendo toda esa parte del cuello. Y yo les recuerdo mis redes sociales, Liz Müller, en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook, en Twitter y también en YouNow, transmitimos por YouNow. Ahí estoy enmarcando con más negro, todavía para dar más profundidad y más oscuridad a este personaje. Aquí ya estoy tomando un color piel, no tan claro, pero más de lo que he estado utilizando, más que ese salmón que metí. Y vamos a ir empezando a marcar así como pliegues entre las líneas que hice. Es algo tardado estos maquillajes, pero realmente si los quieres realizar, pues aquí puedes ver el paso a paso. Y seguimos, seguimos dando contornos, difuminando, poniendo diferentes tonos de naranjas, de salmón, donde vayamos viendo, imaginando la piel lastimosa. Aquí estoy poniendo el blanco y noten al ponerlo como inmediatamente da ese relieve de la piel que está como saltada. Y en cada uno lo vamos a ir haciendo de los lados para que cuando nos volteemos, pues ahí se vea esa parte. Sé que este personaje obviamente no tiene ojos, pero bueno, yo necesito ver. Por eso decidí hacer únicamente así como negras las cuencas, ya que después van a estar mis manos ahí en ese lugar. Ahí estoy haciendo varias mezclas de tonos para ir degradando lo claro hacia el tono piel. Ahí vamos viendo con algún tono salmón también. Ahí voy a reducir un poco lo que es la parte del cuerpo para que no se vea tanto y poder camuflajear con ilusión óptica con el fondo que tengo detrás. Ahí en mis manos pegué papel con látex, después corté el exceso y empecé a rellenar con negro todo lo que es el contorno que tiene el relieve. Ya hecho con el papel, lo enmarcamos no muy perfecto porque este monstruo no es tan perfecto y hacemos como una especie de pico. Después en todas las coyunturas de los dedos vamos a poner un poco de rojo y morado también a los lados para que se vea como lastimoso. En todas las coyunturas y luego sangre. Sangre artificial también es del corporativo Maravilla de la marca XJ, muy buena, está muy espesa. Incluso puedes utilizarla como coagulosa si es que así la necesitas. Me costó trabajo porque la mano derecha es difícil que la hagas tú mismo, pero bueno, hice lo que pude ahí. Ahí estoy más o menos presentando para ver cómo me voy a ver. Les recuerdo que todos los maquillajes los termino en vivo en YouNow. Bájense la aplicación y háganse mis fans y cuando yo entre les va a llegar la notificación. Y ahí van a poder ver los trabajos antes que nadie cuando los termino. Y aquí el paso a paso para que allá no vean lo tedioso, sino simplemente allá platicar y saludarnos. Ahí estoy pintando un poco la parte de las manos para cuando las levante se vea un poco más real esto. Tenemos que irlo presentando ante cámara, levantar las manos y hacer lo que vamos a hacer para ir viendo dónde nos está faltando. Y aquí les dejo unas imágenes de YouNow. ¡Más gracias Romeo! ¡Guau! ¡Oye, dura mucho! ¡Este dura mucho! ¿Alguien me invitaría a dormir hoy? Así como estoy caracterizada, Obi, Obi, Obi. Creo que Romeo se fue. Se me salen los ojos, ¿no? Se me salen los ojos, ¿no? El nuevo líder. Mira, se me salen los ojos, ¿no? . ¡Gracias! ¡Gracias!